¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Kermit! En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, que las cantamos aquí. ¡Despierta! ¡Que desvierta! ¡Mira que ya me venció! Ya los va a cariños cantar, la luna ya se me dio. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste, nacieron todas las flores! ¡Que en la fila del bautismo cantaron los mis señores! ¡Cambién amaneciendo! ¡Que a la luz del día nos dio! ¡Levantar el día de mañana, un día que ya amaneció! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Haremos una fiesta! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Te vas a divertir! ¡Hoy te mostraremos! ¡Cuánto te queremos! ¡Y juntos gozaremos! ¡Un día muy feliz! ¡Tendrás regalos y sorpresas! Todas para ti Y un pastel con sus velitas Que tú soplarás Cumpliste un año más de vida Hay que agradecer Que estamos muy felices Todos junto a ti Hoy es tu cumpleaños Haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños Te vas a divertir Hoy te mostraremos Cuanto te queremos Y juntos gozaremos Un día muy feliz Y un deseo Deber de pensar Piensa bien Y tú lo lograrás Ya creciste Ahora eres fuerte Sigue creciendo ¡Qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños Haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños Te vas a divertir Hoy te mostraremos Cuanto te queremos Y juntos gozaremos Un día muy feliz Te verás regalos Y sorpresas Todas para ti Y un pastel con sus velitas Que tú soplarás Cumpliste un año más de vida Hay que agradecer Que estamos muy felices Todos junto a ti Hoy es tu cumpleaños Haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños Te vas a divertir Hoy te mostraremos Cuanto te queremos Y juntos gozaremos Un día muy feliz Y un deseo Y un deseo Deber de pensar Piensa bien Y tú lo lograrás Ya creciste Ahora eres fuerte Sigue creciendo ¡Qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños Haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños Te vas a divertir Hoy te mostraremos Cuanto te queremos Y juntos gozaremos Un día muy feliz Un día muy feliz Un día muy feliz Las marianitas con tu nombre ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí!